Esta canción está dedicada a todo el mestizaje poblacional Orgulloso de pertenecer a la pobla Trabajar con y para la gente Comprometidos con su entorno Su riqueza popular y su forma de luchar Ver la vida con nuestros ojos Valorando lo que somos De donde venimos, donde estamos Ser felices con poco Caminar por las calles Saludarnos, abrazarnos Adoptarnos como familia Cuidarnos entre todos Somos canto Somos voz Somos pueblo No hay nada más sincero que los ojos De un quinto callejero Habitantes de mi tubún Dueños de este suelo No hay nada más hermoso que manos picando piedras Liberando el suelo viejo que cubrieron verdaderas bestias Hoy no te hablo de molestia Sino que de los ritmos que lloremos por los gases del imperialismo Quiero hablar de amor pero de ese amor sin miedo Puro y indomable que arde como el fuego Sana juventud libre de un idioma que controla como droga y al final te deja en coma Quiero hablar de los predestinados marginados Quiero hablar de los predestinados marginados que hoy en día son los que van al choque con los pagos No quiero hablar de la vanguardia ni su sabia labia que comenta las fallas de la calle desde su casa Quiero darle aliento a todo aquel que lucha y en vez de traficar hoy se pone la capucha A todo aquel que siente el nebuen de un marichigüeo por lemón, catrileo, baldes y catrillanca Me siento en casa entre la gente que trabaja soportando los químicos en el aire que nos dan Ejemplar es la decisión de los tabros parado en los cruces dirigiendo los semáforos Pago Chanfu aquí no se para, al final el pueblo es el que da la cara ¡Pago Chanfu aquí no se para! ¡Pago Chanfu! ¿Qué más da? Lo que uno suele creer no se para la vacuna Los liberalismos son piedras contrapadas Años de mentira de falsa democracia Al final el pueblo es el que da la cara Quiero tomarme este momento dándole gran importancia a lo mágico del pueblo, el carbón y su fragancia Capacidad innata que crece cuando de las hojas del capitalismo se desata Estoy hablando desde adentro y no de afuera, lejos del paternalismo de la mente europea La primera línea no es una moda que culmina cuando hay que convivir con la pola Hermosos perros niños siendo parte de la historia Ya consciente que en lo criminal del capital no hay gloria, escoria Es lo que nos vendieron desde siempre El potencial está en la pola y en la fuerza de su gente Manipularon nuestras mentes con estupefacientes Convirtiendo a luchadores en adictos delincuentes Fragmentaron nuestro pueblo utilizando la pobreza Educación clasista ha sido pan en nuestra mesa Nació la libro inútil base de la xenofobia Que defiende privilegios de los padres de la historia Hay mucho que aprender y estamos claros Que entre oprimidos aún seguimos segregados Y el que nos divide aquí afuera nos separa Al final el pueblo es el que da la cara Y el que nos divide aquí afuera nos separa Al final el pueblo es el que da la cara Y el que nos divide aquí afuera nos separa Contra el neoliberalismo son piedras contra balas Años de mentiras, de falsas democracias Al final el pueblo es el que da la cara Son voces que se alzan, gritos que no paran Contra el neoliberalismo piedras contra balas Años de mentiras, de falsas democracias Al final el pueblo es el que da la cara El pueblo está vivo, sigue cautivo Será prisionero, si está dividido Camina conmigo, rompiendo cadenas Tumbando fronteras, el fuego lo quema Asesinos, gobierno, asesinos Estado, asesinos, asesinos Sin justicia no hay paz, ni dignidad Los traidores tendrán que vagar El pueblo está vivo, sigue cautivo Será prisionero, si está dividido Camina conmigo, rompiendo cadenas Ocupando fronteras, el fuego lo quema Camina conmigo, rompiendo cadenas Ocupando fronteras, el fuego lo quema ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.